Yo no habré sido tu amor más hondo Ni habré llegado a tu alma vibrante Pero yo he sido, y de eso respondo De todos, todos, tu mejor amante Tú me quisiste, sucio de arena Y entre las flores de mi jardín Yo a ti te quise, llorando penas Pero las penas, tienen su fin Tratarás muchas veces de negar lo nuestro Intentarás en vano borrarlo con otros sabores Mas en las noches tibias, cuando te halles vacía Estrujarás la arena pensando en mis besos Y cuando el viento haga vibrar el palmar Igual que tu cuerpo temblaba en mis brazos Pensarás en mi amor de viajero errante Que puso en tu vida, el mejor amante Silla mi pecho, sobre tu pecho Buscando ansioso, tu corazón Se va agotando, triste y desecho Triunfante solo, de tu pasión Busca tiendale, tu amor vacío Que ya no sueño, con ese instante Muy poco tienes, y ha sido mío Lo certifico, tu mejor amante Lo certifico, tu mejor amante Primeroide no, vuestros Cuatroures Buscando un court Cuatro Punto Cuatro Cuatro Gracias.